bueno mi gente aquí estamos pues lavando con jabón de lavar ropa no sé cómo le dicen en su tierra puede ser detergente fab ariel mejor dicho hay infinidades de jabones que quitan muy bien la grasa el óxido y eso y un poquito de barzol con adelgazante o thinner entonces pues se sacó yo primero si esta es la placa del inversor de 2 a 110 que les por ahí subí unas fotos hace poco y pues fue salpicado por por agua de mar ya que este inversor lo utilizan mucho en una lancha con unos computadores y unas sondas de profundidad marinas pues sí o sea eco sondas y bueno lo hemos dejado bastante rato